¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí PhoenixBlack, a 501, continuando con Halo Infinite. Nos habíamos quedado justamente en esta parte, habíamos destruido a dos tipos que nos iban a matar. Eran como unos cazaspartans, algo así les habían dicho, mata spart. Pero obviamente no pudieron, ¿no? Seguimos aquí, así que no nos han matado. Aparte la historia no se acaba así, pero... ¡Muy bien! ¡Continuamos! También tuvimos una escena emotiva con nuestro compañero, con Echo 2-16. Hasta el B7. Ha sido... interesante. Seis meses por mi cuenta, sobreviviendo. Apenas. Ahora parece como un sueño. Esto, por otro lado, se siente como... como una pesadilla. En su mayoría. ¿Jefe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pequeña? ¿Estás bien? Uy, nadie nunca se lo pregunta, ¿eh? Lo que dijiste allá atrás, sobre Cortana... ¿Le fallaste? No lo entiendo. Tu misión era... Destruirla. Pero no lo hiciste. ¿Qué pasó? Halsey te inició. Yo debía desplegarte. ¿Y lo hiciste, verdad? Sí. ¿Y qué pasó? Atriox vino por ti. Atacó la Infinity. Luchamos. Él ganó. ¿Ganó? Atriox me derrotó. Quirúrgicamente. Precisamente. Brutalmente. Lo siguiente que recuerdo es que me despertaron en este Pelican. ¿Quieres saber quién la mató? Necesitas saberlo. Ella era importante para ti. Muy importante. Ella. Este anillo... no es como los otros. Hay algo más aquí. ¿Y por eso sigo aquí? Nos acercamos a la segunda torre. ¿Dónde te dejo? Cerca. Cerca será. Llámame cuando termines, jefe. Vaya. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? Encontraremos los restos de cortana. Una cortana buena. Que se fusionará con Wipe. Es tan... Nueva. Evolucionada. Diferente. No como la última. ¿Estás segura que esta es? Sí. Funge como torre de mando. Coordina las operaciones de reparación. ¿Puedes apagarlo? Esperemos que solo tengamos que buscar una puerta. Ok. Al parecer hay gente. Pero... Esperaba más resistencia, la verdad. O sea, sí hay resistencia. Pero... Creo que no tanto. Ah, sí. Ah, sí. ¿Quieres jugar? Juguemos. Vamos a jugar. Muy bien. Ese ya... Me preocupa el rojito. Pero igual no es para tanto. Bien. A ver, a ver, a ver. ¿Qué otra arma traigo? Esta. ¿Qué tan bien funciona esta arma? ¿Qué tan bien funciona? Ah, ese... Calienta esto. ¡Cáchala! Bien, cuidado. Mientras avanza lo matamos. ¡Uy! Funciona bien. Los hace sin... ¡Uy! En el multijugador esta arma no me termina de convencer. Pero aquí la verdad es que funciona muy bien, ¿eh? Funciona lo suficiente. O sea, es que una cosa son las armas en multijugador y otra aquí, ¿no? Si hay armas, por ejemplo, como la otra que había mencionado. El rifle este que avienta... Que avienta las cosas. A ver si lo encuentro por aquí. Este, justamente. Este rifle. La carabina de pulso en multijugador no me termina de convencer porque siento que no hace mucho daño. O que las balas se van por otro lado. O sea... Como que tienes que predecir un poco los movimientos. No lo sé. O sea, no me termino de acomodar al arma. Tal vez con un poco más de daño esté mejor. Pero por lo menos aquí en Historia me han dicho que funciona bien. Así que... No abriré por ti. Sí, no abre. Ahí te falló. Ahí me estás engañando. ¿Hay algún problema? No, creo que no. Eh, eh, eh. No abre, a ver. Ok. Puede haber un problema. Algo. Y creo que sabemos quién. Modificó la secuencia necesaria para acceder a las torres. Plan B. ¿Solo estamos en B? Yo diría Z. Uy, ¿y esa torre? Plan B. ¿Que le avienta un explosivo? Entra la torre de manda. Las balizas forman parte de una red de comunicaciones por todo el anillo. Pueden adaptarse a cualquier frecuencia y propósito. Realmente es increíble. Llévame adentro y debería poder usar el pulso para reconstruir una versión pura de la secuencia. ¿Debería? Estoy improvisando sobre la marcha. Espírame, ¿qué? ¿Tengo que ir a todos lados? Ok, bien. A ver, a ver, a ver. ¿Cuáles son? ¿Ve eso, jefe? ¿Qué son? Uy, banshees. Ok. Pues gracias por traerlo hacia mí. Acércate, 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 acércate. Acércate. No te vayas. No te vayas. No te vayas. ¿Es en serio esto? Bien, bien, bien. Acércate. Vamos, acércate. No se acerca, no se acerca. Lo necesito. Lo necesito. Es, es mío. No es mío, no es mío. No me lo quieren prestar. De verdad, qué egoístas. Qué egoístas la gente aquí en este juego. Ah, ya empezamos, ya empezamos. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ya cuando veo el mapa. Préstamelo. ¡Pienso caer ante ustedes! Ah, ja, ja, ja. ¡Cállese! ¡Vámonos! Bien, me voy a ir así hasta la más lejana. Porque fue la que me gustó, se veía más bonito. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. ¿Cómo se ve esto en primera persona? Siempre he tenido la duda. ¿Cómo se ve? ¿No? ¿Es una pantallita? Es que estaría loco, ¿no? Ah, mira, no se ve nada. Técnicamente no tiene espejos. Bueno, vidrios, ventanas, por eso es sencillo para ver. Está todo sellado, así que debe ser algo así. Yo lamento lo que pasó allá atrás. No quería huir, pero no me pude quedar. Está bien. No está bien. Fue como si estuviera ahí. En la Infinity. Escondiéndome. Intentando que no me vieran. ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu propósito? ¿Propósito? Trabajo. Trabajé en ingeniería. Ok. Contraquista civil. Bueno, voluntario. Solo quería ayudar. Ni siquiera pude hacer eso. Eso ya pasó. Cuando escuché que habían derribado al jefe, supe que habíamos perdido. Tenía que escapar. Tenía que hacerlo. Contré un pelicar. Me fui de ahí. Lo lamento. Nunca iré atrás. Y luego... Me quedé solo. Ya no. Y no sabes lo bien que se siente. Muy bien. Eso se puso muy feo. De un momento a otro. Bien, vámonos, vámonos, vámonos. Necesito un... Uy. Esto no. Ok, pero es un arma. Bien, bien, bien. No pasa nada. Uy, cuidado. Necesito... Bien, eso es como quiero. Necesito el banshee. ¿Dónde está? Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Vamos, acércate. Préstamelo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Prestas! Ahora sí. ¿Quién no es digno? ¡Kabum! ¡Kabum! ¿No había más por acá? Y otros por acá, ¿no? Bien. ¡Ah! Sí, ahí estaba ese. ¡No! ¡No! ¡Lo sané! ¡No, no, no! ¡No lo deshabilitan! ¡Vámonos! ¿Con cuál hacía las volteretas? Yo no me acuerdo. ¿Con cuál hacía esto? Que ya ni... Ni me acuerdo cómo se volteaba. No, ¿cómo se hacía esto? No, no me acuerdo. Ahora no lo sé. Bien, cuidado, cuidado. Quiero matar al grandote este. Y ahorita vemos qué onda. Es una pelada, ¿verdad? Ah, pues ya. La tamaña no te la puedo. Cuidado. Vamos a matar aquí a esta raza. ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Eh! ¡Ahora! Cuidado. Bien, vamos. Multijugador esto. De verdad no me sale. No sé por qué los Banshees no los puedo controlar tanto. ¡Uy! Pero las naves de la UNSC, sí. Las avispas. Esas creo que sí las puedo controlar mejor, la verdad. Esas me gustan mucho. Pero los Banshees no tanto. ¡Cáise! ¡Órale! ¿Sabes qué quería decir? Cuidado que me peguen granadas. Cuidado. ¡Eh! ¡Cáise! Bien, cuidado. ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Va a pegar una granada! ¿No eres un alfa? ¿En serio? ¿Eso dijo? Esta gente de verdad. A ver, a ver. ¿Qué pasa? ¡Uy! ¿Me la pegó? ¡Vámonos! Se las pegamos, se las pegamos. Bien. Cuidado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A fuego y metal! ¡A fuego lento! Bien, uno menos. Ya debería bajármelo. Sí, ya. Pues ahí se las dejo, ¿no? Y... Y... Ya no hemos quedado uno. Bien, ya no. Ya, ya. Ni le hagas al cuento, 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 ya. Ay, yo te doy guerra. ¿Ah, sí? Genial. Pues terminemos con esto. Todo despejadísimo, eh. Muy bien. Abramos esto. La primera como de cinco. ¿Verdad que sí? Vamos con un bench. Genial. Veamos qué hay adentro. Ahorita me voy a encontrar acá al otro loco, ¿no? Al élite. No sé si tenga muchas granadas como para enfrentarme a un élite. Ahorita de esos... Acá de los matespartans. Y de la espada shinlock. Uy, ¿este qué es? ¿Presta? ¿Encontramos algo? Algo que no debería existir, pero existe. Creía que los Flood representaban nuestra prueba final. Nuestra mayor victoria. Tal vez mis suposiciones serán incorrectas. Parece que tenemos un nuevo problema. Debo investigar más antes de llevar esto ante el consejo. ¿Por qué nadie dice que es, eh? ¿Algo peor que los Floods? ¿En serio? ¿También eres un parásito o qué es? Que díganme, díganme. ¿Ok? O no me digan, yo lo descojo. No sé por qué esta cortanita se me hace cute. ¿Saben? Para tener el nombre de arma o de weapon. Es muy tierna. Tal vez, ¿no? ¿Qué es eso? No puedo descifrar la secuencia. Bueno, no toda. No tengo suficientes datos. Pues conseguimos más. Le voy a poner Linda. O quiero... Un abreviado de inteligencia artificial. Estaría loco. Bien. ¿Cómo le pondríamos? La... Inteligencia. Lin... La inteligencia... No sé qué más ponerle en la abreviación de Linda. Queda bien, ¿no? Es cortito. Es fácil aprender. Recuperar la secuencia. Una de cuatro. ¡Ah, en cuatro! ¿Un Banshee por ahí? ¿Banshee? ¿No? No hay más Banshees. ¡Pues tiene Banshee, hombre! Están bien lejos estos lugares. ¿Tienes familia, jefe? ¿Alguien especial para ti? No. Entonces, ¿por qué haces esto? Una y otra vez. No sé hacer más. ¿Y qué hay de ti? ¿Tienes a alguien allá afuera? No. No. Ya no. ¿Murieron? Lo lamento. Ha pasado... Tanto tiempo... Desde que alguien me preguntó algo así... Yo... Todo va a estar bien. Estamos con el jefe maestro. Él se encargará de que todo vaya bien. ¿Verdad? Pues sí, ¿no? ¿Qué más hago? ¡Uy! Estos... ¡Ey! ¡No se vayan! Están bonitas, ¿no? O sea, quería matarlo. Dije, a lo mejor te dan un logro. Uno nunca sabe. ¿Esto qué es? ¿Sirve? No, no funciona. Si hay uno por allá... ¿Qué hacen ustedes, eh? ¿Qué hacen? Ok, no. Se me van. Tengo que agarrarlas así descuidadas. ¡Ay, Banshees! Bien, hay uno ahí. A ver, aguántenme porque probablemente haya más... Uy, 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 uy. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué me vengo encontrando aquí, eh? ¿Es Navidad o qué? Bien, esto... Ok, son las balizas. Y necesito esta también, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Ah, esta es la torre! ¡Ah, es cierto! ¿Y hay más para acá o solamente son estas? No, 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 no. Ok, todas están de este lado, válgame. Yo pensé que iba a haber una más cerquita. Pero no. Bien, vamos a espejar esto ya que estamos aquí porque si no... ¡Uy! ¡Uy, me voy a llevar mucho tiempo! ¡Ah, está muy bien Banshee! ¿En serio? ¿Cómo me voy a ver desde allá? ¡Ah, no es un Banshee! ¡Es una navesita! Sí, vámonos. Esto sí me agrada. Estas navesitas no sé por qué me agradan bastante ahorita en este juego. Como que... Es una victoria. ¡Qué bonito se ve el sol! Como me encantaría de verdad estar en otro planeta. Conocer un poquito más, ¿no? Hay una base más adelante. El universo. ¿Qué zona de aterrizaje en esta región podría hacernos útil? ¡Ay, sí le di a una! Pero no me dieron la... Bien, cuidado. ¡Órale! Se lo tronó en la cabezota. Bien. Bueno, tal vez no le tronó en la cabeza, pero... Cerca le tronó, ¿no? Y estos, ¿qué onda? ¿Qué haces? ¡Vámonos! ¿Qué fue lo que me dijo? A ver, espérate. ¿Qué? Ah, sí. Esas tenemos. ¿Qué pasó con el respeto, eh? ¿Qué pasó? O sea, una cosa es matarnos, otra cosa es faltarnos al respeto. Uy. Se me hacía una falta de respeto, eh. Muy grosos monillos. Bien, cuidado. ¡Vámonos! ¡Cállese usted también! ¡Cállese! Todos cállense. Unos de irrespetuosos. ¡Órale! Solamente queda uno, ¿no? Probablemente, sí. Mira nada más este. Mira nada más este. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un honor? ¿Qué? ¿Un honor? ¿Qué? ¿No terminaste, mi amigo? ¿No terminaste? ¿No se ha muerto? ¿En serio? ¿No te mueres? ¿Qué? ¿No se ha muerto? ¿Una granadita? ¡Ay! Se murió. No lo quería matar así, eh. O sea, sí lo quería matar con la nave, pero no que tronara la otra cosa y que se muriera así. ¿Por qué si tiene naves no las usan, eh? ¿Montes monillos? Vámonos para acá. Mira acá hay otro. ¿Qué dijo? No sé. Que ya se murió. ¿Noviembre? Así se llama. Noviembre sin tespo. Bien, vámonos. Noviembre. Captura de BOA completa, jefe. Durante la guerra fue el punto desterrado más profundo al que pudo llegar la UNSC. Genial. ¿Te imaginas cómo era? ¿Intentar proteger a la BOA de los desterrados? Tantas vidas sacrificadas. ¿Por qué esta no se llama febrero? ¿Dónde está diciembre? A ver, vámonos a diciembre. ¿Por qué esta se llama kilo? ¿Por qué se llama en diferente forma? ¿Vos a hotel? Vamos al hotel, ¿no? No, 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 no. Yo quería irme a enero. No, 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 no. ¿Qué es esto, juego? ¿Qué es esto? Bien, y esto, esta es otra base. Bien. Recibiendo con claridad la señal de la base. ¿Necesitan algo? Manténganme al tanto. Este. Préstame. Solicitud de Wasp confirmada, jefe. Voy en camino a tu zona de aterrizaje. Presta, 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 presta. Ah, por cierto, muchas gracias. Me habían comentado que creo que aquí puedo seleccionar armas. Es verdad, ¿no? Sí, es verdad. ¡Ay! ¡Ay, gracias! Les volveré a dar corazón otra vez. ¿Esta qué tiene? ¿Ricle asalto de precisión? O sea, aquí yo tengo el mangler. Ahí está. De convergencia. A ver, me voy a llevar esta. ¿Cuál es la otra que tengo? Me llevo esta. Vale. Y me llevo... Ah, ya no puedo abrir esta. Ah, ya tengo un archivo por allá. Ahorita me lo llevo. Me quiero llevar el otro en mangler que... Que está mejorado. Esto. Presta. Uy, prestan bien. ¿Dónde está esto? Aquí. No lo había visto, eh. Sí era, ¿no? Sí. Vámonos. No debe faltar mucho, señor. El hangar está enfrente. Jefe, tenemos dos emplumados a las diez. Si me cubres, podré liquidar. Vámonos matando. Buen tiro, soldado. Jefe, hay Spartans atrapados al otro lado del camino. Hay que ayudarlos. Confirmado. Hay demasiado fuego enemigo, capitán. Envíe, Marine. He visto al jefe hacer muchas cosas a lo largo de los años. Fracasar no es una de ellas. Derribarlo le daría más tiempo a la UNSC en este anillo. ¿Qué opinas? VIP desterrado en rango, jefe. Capitán Arthog. Muy desagradable, según su reputación. Eliminó a tres escuadrones de ODST en una sola operación. No lo subestimes, jefe. Muy bien, no lo haré. No. No, no es cierto. Bien, a ver, de regreso. Bien, a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Y está en Banshee o qué? ¡Y ya se atoró! ¡Y! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien, espérame. No, no quería venir de aquí. Yo quería irme. ¿Es cierto dónde me quería ir? Ya no lo sé. Vámonos para acá, vámonos para acá. Qué bien, vámonos. ¡Eh, espérense! Esta gente, ¿verdad? Uno acaba volando bien tranquilo, ¿no? Y salen con sus cosas. Bien. ¡Ah! ¿Este dónde está aquí el loco, este? Bien, nos vamos a matar. A ver, de una vez. De una vez. Ya te cayó. ¡Uh! Ya te cayó el chavisla, papá. No, lo siento mucho. Lo siento mucho. Bien, cuidado. Bajamos un poquito. Vamos a bajar. Me voy a matar en cualquier momento. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Pero no pasa nada. Me lo eché. Vámonos, vámonos. Es que con esto ya. Claro. Pues lidiemos. ¡Vámonos! ¡Cabum! ¿Otro más? Claro que sí. ¡Cabum! Otro más por acá. ¡Cabum! Bien, cuidado. Lanzamos un... ¡Uy! No les di, en serio. Cuidado. O sea... No, no es cierto. Así le di uno. Bien, vámonos. ¡Uy! ¿Cuántos? Ahí se murió media docena. Ahí se murió un montón. ¿Listo? ¿O qué? No, queda otro. Queda otro. Mira nada más quién queda. ¿Dónde está el nene? Bien, aquí está. ¿Listo? Fácilito. Fácilito. Bien, eh... Y así llega el fin de Seretus, el azotador. Que su estúpido apodo muera con él. Redujimos el número de elites desterrados en este anillo. Sigue así, jefe. Perfecto. ¡Uy! 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 ¿Y esta qué tiene? A ver, pero... Eh... No tiene más munición o algo así. No, me llevo el man... Bien, vámonos. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Bien, voy a ver si puedo llegar más rápido hacia allá. Por lo menos esto ya ayuda bastante a la exploración, eh. Así que está mucho mejor. Vamos a ver si puedo pasar por aquí. Nada más que aquí no puedo acelerar, ¿no? Cáchala. Si era... Va a ser un malo. Cáchalas. ¡Oh! ¡Oh! Se murió. Bien, vámonos. A ver si no me alcanzan a disparar porque sí anda muy mal con esta navecita. Necesitaría otra, eh. Pero no hay un lugar para... Capturar aquí cerca. Sí, este. Vámonos mejor por este. Porque de aquí a que lleguemos allá... Necesito otra nave y... Ufff. Uy, yo quería acelerar. Una torre. Espérate. La torre. Ahí está. Mira nada más. Uy, no se murió. No se destruyó la torre. Cuidado. ¡No se destruye la torre! Bien, vámonos, vámonos, vámonos. Así. Tengo runas aquí. Vamos a pasarles nomás para marcarlas. Luego vamos por ellas. Qué bien. Me confunde aquí esto. No, no, no. Vámonos. Vámonos. Qué bien. Vamos a subir. Subamos, 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 subamos. Bien, vámonos. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡No! ¡Es en serio! Se me fue. ¡Demonios! Y no pasa nada. Estoy cerca de todos modos. Bien. Vámonos para acá. Vamos a ver qué haces. Vamos a ver qué haces. Acércate, acércate. No, 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 no. Ah, se va. Te vas, en serio. ¿Te vas? ¿Eh? ¿Te vas? Regresa. ¿Qué esperas? ¿De dónde? ¿Alguien loco allá? Bien, ¿dónde estás? Qué chava. Ok, es bien gordo. De verdad, un hombre banshee. Bien, vámonos. Igual como quiera ver si ahorita los podemos matar ya que pida otra. Jefe, capturemos ese fob. Pues lo capturamos, lo capturamos. ¿Se dieron cuenta? Aquí hay cosas. Cáchalo. ¿Hay otra acá? Sí. Cáchalo. Perfecto. Se murió alguien, pero no al que yo quería. Eso no fue muy bonito. Bien. No. Vámonos. Ok, cuidado, 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 cuidado. Uy. Uf. Ok, genial. Ya regresé. Ya regresé recargado. Vámonos. Súper recargado. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Uy. Esto no es parte del plan. Esto no es parte del plan. Bien, cuidado. Bien. Aquí no me dan. Aquí no me dan. Bien, cuidado. Uy, qué rayos. No lo agarré. Ok, ya. Ahora sí. Bien, está muerto. Esos siguen muy vivos, la verdad. Bien, vamos. Vamos a subir. Pero suba, monstruo. Bien. ¿Dónde está el nene? Vámonos. Échalos. Uy. Se le cayó. Se le cayó a él. Se le cayó, mi amigo. Vámonos. No hay hostiles en la VOA, Julieta. Creo que podemos reclamarla. La VOA, Julieta. Muy bien. Vamos a ir, bueno, sexto. La capturamos. Captura confirmada. Otra VOA para la UNSC. Mira alrededor. Se puede ver dónde el anillo ha estado tratando lentamente de repararse a sí mismo sin la ayuda de la torre. Impresionante para solo seis meses, ¿eh? Imagínate lo que podría hacer si lo dejamos solo por, no sé, algunos millones de años. Ah, pues no sé, un montón de cosas, ¿no? Aún quedan balizas por encontrar antes de que la secuencia Forerunner esté completa. ¿Cuál sigue? Espera. Voy en camino con tu wasp. Genial. Esto se me agrada. Ay, ay. Ay. Pa, 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 pa. ¿Por qué me lo pusieron que bajara así, no sé, como con las turbinas ya encendidas, no? Automáticamente hubiera estado interesante. Pero así está bien. Vamos por esta, la baliza. Esta es la que necesito. Gente, me voy a tratar de hacer esto fuera de cámaras. El montón de cosas que hay. Porque realmente en el mundo libre sí hay un montón de cosas. La mayoría de las digo no tiene historia. Entonces, es más como de exploración. Estamos en el rango de un objetivo de alto valor. Es un grupo de skimmers. No sabemos mucho sobre ellos, pero eso nunca te ha detenido, ¿cierto? Otra baliza, otra parte de la secuencia. El plan B parece estar funcionando bien. Ay. Según yo, lo iba a dar así para funcionar. Bien, le di, pero creo que no va a ser suficiente. ¡Uy! Los marca. No sabía que tenía eso. Bien, bien cuidado. No sabía que lo seguía. Qué buena onda, ¿eh? Creo que se aprende algo nuevo. ¿Es en serio esto? ¿Quién me dio? ¿What? ¿Qué rayos? ¿Por qué hay de estos aquí? ¿What? ¿Qué onda con ustedes, eh? ¿De dónde salen? Están protegiendo algo, pero no sé qué. Ah, una... Una cédula de estas. Una... Bueno, célula de estas de energía. Bien, vamos a ver. Préstenmela. A ver. Qué cosas, ¿no? Bien, a ver. El núcleo de Spartan. A ver, vamos a ver si puedo mejorar algunas cosas. Porque creo que no ha hecho mucho. Ya tengo en cuenta seis. Creo que viene alguien hacia acá. Espero que no. Bien, mejoraré esta. También el impulso. Vamos a mejorarlo también. De pura casualidad. Así. Y este también. Ah, ya nos ve cada uno. Bien, pues ya. Entonces nos lo mejoramos. Genial. No hay nada más. Otras cosillas. Tengo granadas. ¿De todo? Sí, ya tengo granadas. Vámonos. Pues creo que es suficiente. Estaría chido poder... Reparar esto, eh. Los carros que traes. Me agrada mucho... Tener que ir así con el... Vehículo este ya dañado. Pero bueno. No pasa nada. Este ya se murió. Bien. Habrá gente aquí. Ok, sí. Hay mucha gente. ¿Qué hago con estos? No, 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 no. Bien. Cuidado. ¿Qué hay aquí? Este lugarcito. Uy, hubiera pensado que hay alguna cosa aquí. Pero al parecer no. Bien, vamos a subir. Vamos a hacerlo manualmente. Porque... Uy. Espero que esta gente... No me va a dejar ser. No, no lo voy a dejar. Ya lo compré. Ya lo compré. Ya lo pedí. ¿Qué hago de verdad con esas mugres granadas? Bien, cuidado. Otra. Bien, cuidado con esos mugres monos. Caen mal de veras. Y no pasa nada. A ver si ya se muere este. Genial. Es el que me preocupa porque me saca de aquí. Pero bueno, ya estuvo. ¿Qué se nos está protegiendo de esto? O sea, es como que la combinación de los... Otros monillos del heraldo esta. Y los desterrados, ¿no? O sea, ya están combinados aquí. Bueno. No pasa nada. Van a morir por igual. Yo no discrimino. Yo no discrimino. Vámonos. ¿Qué haces, monillo? ¿Qué haces? Mira, mira, mira. Estoy llegando. Ahí llegando. ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? Curiosamente creo que esta era la nave a la que le habían lanzado dos misiles. Quién sabe, no capaz de irte a truena. Pero bueno. A ver si atruenas. No muere una navesilla. A ver si puedo destruir a esta. Destruite, destruite. Muy bien. Lo voy a poner aquí así. Uy, ya se le va a destruir. Se le va a destruir la nave. Cuidado. Esta ya estuvo. ¿Dónde se van a destruir las dos? Oh, sí. Después de bajar. Muy bien. ¿Había alguien por acá? No. ¿Dónde están los nenes? Viene uno menos. Vámonos. ¡Órale! Ay, este como que salió volando muy raro. Y ni siquiera volaba. Pobrecito. Genial. ¿Alguien más? No, no. ¿Alguien más? Así como por no de acá. Genial. Pues no hay nadie más. Abramos esta. Abramos esto. Me debes un chocolate. Vamos a ver qué encontramos aquí. Otro de estos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Los Flood están acabados. La fase de reintroducción comenzó. Se enviaron de regreso innumerables especies preservadas para comenzar una nueva vida. Halo fue la solución definitiva y terrible de los Forerunners para el avance implacable del parásito. Diseñado para destruir a todo ser vivo. Nada podía sobrevivir. Y pensábamos lo contrario. Estábamos equivocados. Ay, ay. ¿Qué están hablando? Recolectar datos. A ver. Veamos qué tenemos aquí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Nada. ¿Se ve algo? Está haciendo algo acá. Bien tecnológico. Bien de guías avanzadas. Está sacando datos de la nada. Así como del espacio. No hay problema. ¿Estás bien? Estoy... No es nada. Solo sentí que alguien estaba... No lo sé. Mirándome. Ah. Pues aquí estoy yo, ¿no? El jefe, ¿no? Aparte de mí, ¿no? Digo, porque yo estoy aquí. Uy. ¿No estará el invisible este? Espera, ¿con cuál seleccionaba esto? No. Uy. Necesitaremos más datos para reconstruir la secuencia Forerunner. Encontremos las balizas restantes. ¿Se imaginan que hubiera puesto esto y de alguna forma... Si saliera algo y como que se iba? Estaba loco, ¿no? ¿Esto se repara rápido? Sí. Bien, pues vámonos. Necesito... No, esto no. A ver si cambio otra vez. Necesito el gancho. Genial, vamos. Qué loco, ¿no? Que se oye, que se oye. ¿Sabe quién chifla? ¿Sabe quién grita por ahí? Tenemos por lo menos esto de aquí. Tenemos... O necesitamos esta de acá, ¿no? Ok, bien. Voy a ir por la que está más lejos. Pero para eso necesito otra vez la... La cosa esta bien. Sí, vamos a teletransportarnos. Necesito liberar lo otro que está cerca. Otra de estas también. Para poder... Volver a llamar un... Un wasp. Estaría más fácil, ¿no? ¿Tenemos órdenes, señor? No, aléjese de ahí, señor. ¡Quítese, quítese! ¡Quítese, soldado! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Están bien locos, muy bien. Muy bien. Ahí se ven, ¿eh? Yo ya me voy. ¿A mis seis? Ni se les ocurra seguirme, ¿eh? Porque no... Bien, vámonos para acá. Ahorita despejamos esta zona. Genial. Hay un montón de cosillas aquí. Me agrada. Nada más que esto no se puede acelerar, ¿no? No, creo que esto no se puede acelerar. Bien, cuidado. Vamos a subir. Para que no me disparen, espero. Ok. Pues lleguemos aquí. Y ahí ya está la otra, ¿no? Qué loco. Qué anillo tan loco. ¿Por qué está así el anillo, eh? Se me ha salido extraño, pero bueno. O sea, ¿por qué no está parejito? Es adrede este. ¡Muy cuidado! Bien. Ah, es en serio. Bueno, estás cuidando aquí. ¿Ese fob? Sí, lo capturamos. Bien. Unos misiles. ¿Dónde crees que va a ser? ¡Vámonos! ¡Uy, uy, uy! Cuidado. ¡Ay, se cayó! ¡Y! ¡Y! Y se marchó. Y a su barco le llamó. Libertad. Bien. Uy, hay un montón de gente aquí. Cuidado. No. ¿Es en serio? ¿Le dieron a esto? Cuidado. Bien, bien, bien. Voy a tratar de mantenerme aquí a raya. Bien. Por lo menos aquí donde haya algo. Otra vez. Por lo menos aquí estaba esto. No, 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 no. Ok, ok. Levanten, bien, levanten, bien levanten. Bien, 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 bien. Sale a esto. ¿Sabes que me dan aquí con esto? Bien, cuidado. Hay un montón de gente aquí. ¿Es en serio que no le doy? ¡Pero dale, pero dale! ¡No lo lanza, no lo lanza, no lo lanza! Bien. No pasa nada. No pasa nada. Bien, a ver. Ahora sí lánzalo. Y no se muere, y no se muere. Ya, suficiente. Suficiente. Bien, bien, bien. A ver, vamos. Salte de ahí. A ver. Me falta el otro de la nave que me está... Me está impacientando, a ver. A ver. No hay impacientes, no hay impacientes, eh. Esto lo vas a perder. Sabes que lo vas a perder, ¿no? Ok. Sal. Bien, bien, vámonos. A ver, bien, bien, bien. A ver. Mira, curioso, porque aquí hay un río. Y te puedes ir. Bien, bien, cuidado. ¡Vámonos! Mira. Qué casualidad. Bien, vámonos. Tenías mucha sed. Pues ahí está un río, mi amigo. Genial. Y ahora hay más gente por acá, ¿no? ¿Dónde están los mugros monos? ¡Vámonos! ¡Cachelo! Creo que no le cayó a nadie, pero... Ah, pues creo que sí. Bien, vámonos. Uno menos. Esto hace mucho daño, eh. ¡Pues síguelo esperando! ¡Pues síguelo esperando! ¿Quién me disparó? De atrás, ¿no? Ay, ya lo vi. Ya lo vi. Vamos a ver si me puedo enganchar de aquí. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Ya lo vi. Creo que ya lo vi. ¡Ahí son dos! ¡Cuidado! Cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Qué bien! Me falta este. Me falta el nene. ¡Uy! Hay dos atrás de mí. Cuidado. ¿Y estos? Estos se me hacen súper curiosos, la verdad. Cuidado. ¿Vamos? Uno menos. ¿Qué haces? ¡Vámonos! ¿Cuántos más quedan? Pues ni uno más. A ver, ¿escuchemos esto? Antes de activar lo otro. Jefe, los desterrados están invadiendo el hangar. ¡Tenemos que irnos! Spartan Griffin, lleva al capitán a una nave. Ahora. ¿Y qué hay de ti? Yo los detendré. Siempre lo haces. Mándalos al infierno, 117. Así que él estaba ahí, ¿eh? Válgame. Todo es culpa de los desterrados. Los desterrados hijos de Eva. Que gimiendo y llorando. Ay, no, ya vámonos. Creo que sí, Eva. No me acuerdo qué más. Otra VOA es nuestra. Esta fue construida en uno de los campos de batalla más activos durante las primeras 48 horas de la guerra. Los registros de la ONSC y de los desterrados sugieren que fue un caos absoluto. Se desató por todas partes, pero en ningún sitio tanto como en la isla justo al norte de nosotros. Donde nos derribaron, si lo recuerdas. Sí, sí, lo recuerdo. Entrega de vehículo confirmada, jefe. Eh, déjame irme por acá. Esto te mata, eh. Creo que ya lo había comprobado una vez. Así que bueno. Ahora. Ok, esto ya de aquí está cerca. Ah, sí, yo pensé que estaba por enfrente y era atrás de mí. Muy bien. Pues solamente nos queda esta. Digo, así continuamos o vendajamos un poquito más la misión principal. Y como tal es hacer esto. Y ya después veo qué hay. ¿Qué es esto? Cachado. Ay, ¿sobrevivió? Espérame, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué tan duro estaba este loco, man? Hombre, estaba durísimo. Cuatro misiles. Y ni se inmutaba. Todavía hasta me sacaba más pecho. Dispara otra vez, a ver si es cierto. Hombre, ¿cómo es esta gente? Bien, ya nada más me ha quedado esta baliza. Y ahora sí tenemos que regresar allá. Bien. Uy, dos banshees. Bien, cuidado. Vamos a ver si los puedo destruir así. Tengo otro banshee, pero bueno. No pasa nada. A ver si no se mueve. Vamos. A ver si le doy. Genial. Ok, ya se bajó. Aquí está nave. A ver si le logro dar ahí al tipo ese. Genial. Buenísima. Ah, y el otro banshee. Dime que lo marcas, por favor. Márcalo, márcalo, márcalo. Márcalo. No lo marca. Ahí está. Vamos. Te voy a tener que destruirme, amigo. Te voy a tener que dar con todo. Alguien le está disparando al banshee. Pero no sé quién. Bien, genial. Supongo que hay aliados aquí cerca. ¿Sabes si vendrían conmigo los marines? Probablemente lo hicieron. No me gusta que vengan conmigo, eh. No me gusta. Genial. Se destruyó. ¿Cuántos más hay aquí, eh? Que estos no se han muerto. Hay otro acá. En este de francotirador. Me quedé sin más de esto. Bien, ya dejó de dar lata. Faltan estos también. ¡Ay! Son de los grandes. En la torre. ¿Cuántos son? ¿Dos? Siempre vienen en parejas, ¿no? Que se casan y luego se pueden así a pelear o qué. Como que está medio raro, ¿no? ¿Por qué nunca hay tres? ¿O no más uno? O sea, creo que sí ha habido nada más uno. En varias ocasiones sí he visto solamente uno. Pero. ¿Por qué? ¿Por qué quedan siempre en parejas, eh? Quizá hay una historia romántica detrás de todo esto. Uno nunca sabe. ¡Uy! Me dio. Me diste. ¡Mayday! ¡Mayday! Ok, ya se murió. Bien. Pues era todo, ¿no? Era lo más difícil, yo creo. Bien. ¿Otro de estos? ¡Cáchenlo! ¿Cuántos se murió? ¿No más uno? Bien, cuidado. Esto de acá. Disparando. Puros murillos, de verdad. Me caen bien mal. Bien. No pasa nada. No pasa nada. Uy. Aquí hay otro. Bien. Es el que me faltaba, ¿no? El rojo este. ¿Dónde está el nene? ¿Qué es? Qué mal. Y estos. Que se creían muy locos. Acá aventándome cosillas. Inhabilitando mi maquinita esta. Llegaron más. ¿Qué están haciendo, eh? ¿Por qué llegan más? Eh, ya no llegan más. ¿Por qué ya no llegan? Cuidado. Vamos a lanzarles esto. Cuidado. ¿Y este qué hace? ¿Qué hace este? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué llegan tantos? Uy, cuidado con esto. Pensé que me iba a romper, eh. El igual y me destruye. Ese estaba más grande que yo. Se caminaba. Cuidado, 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 cuidado. Uy, uno se hace invisible. Uno se hace invisible. Cuidado. Creo que sí le di. Vamos. ¿Por qué más 3-shift? Vamos para acá. Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está el nene? ¿Va a venir? Ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Lo tengo? ¿De esta no te vas? O tal vez sí, ¿no? ¿Tiene? Ay, tiene arma de estas. Yo pensé que iba a tener otra cosa. Bien. Pensé que iba a tener la espada, eh. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el nene? ¡Parecete! ¡Vámonos! Bien, muertísimo. Me faltan mínimo 2. Mínimo 2 y... Necesito... No, espérate. Esto no. El gancho. El gancho. Ahora sí, vámonos. ¿Dónde está el azulito este? Vente para acá. ¡Vámonos! Sáquese aquí, bien. Ah, o sea que sí hay gente aquí. ¿Cuántos quedaron? No. No, ¿por qué vinieron? ¿Por qué los trajiste? Ok, nada, vámonos. No quería que vinieran. No era una buena idea que vinieran aquí. Esto era peligroso para todos. Bien, vámonos. Ya, solamente queda esta sola. Solo queda esta. Genial. ¿Está todo recargado? Sí. Digo, es la última que me queda. No sé si me vaya a salir alguien. Pero igual siempre hay que ir así a prevenidos, ¿no? Para cualquier cosa. Hay que ser precavidos en todo momento. Genial. A ver qué dice. Habrá una conversación. Una reunión. Bastante inusual. Movil a instalación 07 a un rango suficiente de su mundo natal. Los delegados están en camino. De ambos lados. Una contingencia necesaria. Considerando estas circunstancias únicas. El consejo también le proporcionó una directiva adicional. Y algo curiosa. Debemos comprender el verdadero alcance de lo que su especie puede soportar. Existen instalaciones bastante ideales en ese anillo para llevar a cabo tales pruebas. Me asustaste. Es hora de que el auditorio silencioso cumpla una vez más con su propósito. Le iba a meter un disparo hasta que lo vi. Hay que estar alerta. Yo estaba esperando que saliera algo. El otro. Hay que estar alerta. Esto no tardará mucho. Solo faltaría una más, ¿verdad? Esto... ¿Qué pasa? No lo alcanza. ¿Qué pasa? Oh, ya lo alcanzó. Situación. Situación. Uy. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Jefe. Algo me empujó. Me escaneó. Ya se fue. ¿Estás segura? Sí. Probablemente algún tipo de protocolo de seguridad. No es nada. Vamos por la última. Uy. Esto es preocupante. Probablemente puedan infectarla o algo. Lo digo porque los otros tipos habían dicho que tenía una debilidad, ¿no? Probablemente sea ella. Espero que no sea así. Porque no sé. No quisiera perder otra, ¿no? Otra guía. A menos que regrese Cortana, ¿no? ¿Están bien ustedes dos? ¿Qué pasó ahí dentro? No lo sé. Algo me escaneó. ¿Qué cosa? Creo que está bien. ¿Crees? ¿O no? ¿En serio? Ah, no. Me queda otra. No te preocupes. Podemos manejarlo. Pensé que era la última esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde la dejé? Ah, la dejé por acá. Es cierto. Porque me vino por la que estaba más lejos. Para así poder teletransportarme aquí. Qué bien. Y hacerlo más sencillo. Voy a tratar de hacer esto de una vez. Para después dejarlo en lo de ir allá. Y deshabilitar la otra que falta. Para allá en lo de ir allá. ¿Oyes esa transmisión de radio desterrada? No. No la estoy escuchando. Bien. Vamos a ponerte en movimiento. Vehículo en camino. ¿Qué hacen? Una. Dos. Tres. Están haciendo lagartijas. Muy raras. Pero bueno. Ahora. No, no. Ni se les ocurra. Yo me voy sola. Ni se les ocurra, ¿eh? Si la marqué bien. No. No la marqué bien. Ya decía que estaba muy loco con esto. Bien. Balizar es para acá. Es para acá. Estaba más cerquita. Nadia también. Muy loco. Estamos cerca de un VIP desterrado, jefe. La pareja de Hunters llamada Miriath. Son los dos Hunters más peligrosos conocidos por la UNSC. Cuidado. Ok. Y Hunters ahorita no. Jefe. Detecto una fuerte señal emanando de esa base de desterrados. Es Forerunner. Parece otro artefacto del anillo. En una base de desterrados. Eso no está bien. Muévanse. Ah. Ok. Pues no movemos. Ah. Hay muchas cosas. Eso creo que sí. Estas dos cosas igual y las dejo, ¿eh? Quisiera dejar los Hunters para matarlos en cámara. Y quisiera dejar también este. Uy. Aquí hay otros. Estos son tanques. Cuidado. Vamos a ver si les puedo meter a otros. ¿Es en serio? Ay. Son dos. Bien. Cuidado. Esto me está cayendo mal. Esto no puede ser. Esto no puede ser posible. ¿Otra vez? ¿Pero por qué las activan tan rápido? Ay. No sé. ¿Qué? ¿Qué arma hace eso? No entiendo. No entiendo qué arma puede hacer eso. O sea, no sé. No la he probado. Probablemente sea la de rayos, ¿no? Bien. ¿Es esto el que me inhabilita, no? Sí. Ay, de veras. Qué ganas de deshabilitarme bien. ¿Y esto qué es? Un módulo de estos. A ver, espera. Cuidado. Sale aquí. Núcleo. Vámonos. Bien, ven hacia acá. Ven hacia acá. Ven hacia acá. Ven hacia acá. Bien. Cuidado. Pobrecito. Estaba llorando. Qué bien. Ahorita se muere. Ven para acá. ¿Cómo? Voy a pelear contra mis tropas y salir con vida. Ok, ok. O sea, que si no se puede. O sea, sí se puede, pero tal vez si no me da de frente, ¿no? Ah, qué bueno que me juegues de aquí. Muy bien. ¿Se acerca? No se acerca. Esto me lo destruyó, ¿no? Sí. Nada más le queda un tiro. Así que no es muy bueno que digamos. Cuidado. También que se acerca. ¿No? Se le fue el escudo. ¡Chema! ¿Todos aquí? Qué bien, bien. Vengan. Vengan si son capaces. Cáchala. Bien. Cuidado. Cáchala tú también. No las quiere atrapar, ¿verdad? Bien. Muertísimo. Cáchala. Tú también. Uno se murió. Ok, genial. Vamos a ir dejando así. Despejado este lugar porque de otra forma no sé. Y el tanque es el que me preocupa. El tanquecito es el que me está preocupando. ¿Cómo? ¿Y el tanque? ¿Y el tanque, niña? ¿Qué pasó aquí? ¿Este es el tanque? ¿What? ¿Y esto? ¿Cómo? ¿En serio? Oigan, ya, ya. Suficiente, ¿no? Me lleva, me lleva. ¿Cómo? Pero. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué? O sea. Nomás es cosa de que me suba al tanque y ya me los habilitan. ¿De qué se trata? ¿Dónde me dejaron? Ah. ¿Y ya se subieron o qué? Ah, es que se bajan. Los mugres morían. ¿Otra vez me dejaron desde aquí? No pasa nada. A ver, me los vuelvo a echar, a todos modos. Ni que quean, ni que quean. Bien, cáchenla, cáchenla. También, cáchenla. Ok, eso sí les hace daño. Bien, genial. El tanque lo dejaron, ¿no? Cáchala. Genial. Sí les hace daño. Es que se baja, ¿no? Bien, ya no me voy a acercar allá. Porque de verdad, está loquísimo. Genial. Y ya se despeja esta parte, ¿no? Ese es el último. No le di. Ya, muerto. Genial, a ver, ya. No había necesidad, ¿no? De ir allá, pero bueno. Lo logramos. Genial. Yo no tengo mucho más. En verdad lo logramos. No es que lo dudaras, solo que... No es nada. ¿Desconfías del gran jefe maestro? ¿Acaso estás desconfiando de eso? ¿Es de lo que estás desconfiando? ¿Acaso no? Dime, porque a mí no me gusta la desconfianza, eh. Bien, necesito... ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo es que supimos esto hasta ahora? Salanin. Una especie previamente no catalogada. Salanin. Salanin. Un problema que debe ser resuelto. ¿Qué son los...? Mis creadores sabían de ellos. ¿Cómo pudieron ocultarme algo así? Solicite un concilio. Pronto, sabré qué hacer. Ok, bien, vámonos. ¿Qué rayos? Ah, la cosa que puse ya, no, el escáner. Luxalanin. Luxalanin. La última. Perfecto. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto... Es una trampa. Ella está tratando de averiguar lo que soy. Intenta usarme para romper el bloqueo, iniciar las torres. Mis rutinas y las del monitor no están bien. Entonces paramos. Un punto muerto. Por ahora. Está cerca. Eventualmente lo va a lograr. Pues no tenemos opción. Yo te cuido. Oh. Mira esa carita. ¿Protocolo de eliminación? Eso no es bueno. ¿Cómo? No pasó nada. Lo siento. Tal vez me estoy volviendo loca o simplemente paranoica. ¿Dijiste algo? No escuché bien. Uy. No fue nada. Muy bien. Tenemos lo que necesitamos. Tal vez están entrando a ella. Esto no me agrada. Reconstruir la secuencia for runner. Volvamos a la torre. Deberíamos ser capaces de burlar la seguridad ahora. Sí. Deberíamos. ¿Para resistencia? De momento no. Bueno. En fin. Yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Entra la torre de mando. Bien. Muchísimas gracias si lo están viendo. Se dan un like. Compártelo. No se suscriben. Se los agradecería muchísimo. Así que pues. Hasta la próxima. Hasta la próxima.